Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien Hoy quería haceros un nuevo vídeo sobre los juegos de mesa Antes de eso quería enseñaros los juegos que tengo aquí nuevos Y os voy a leer también los beneficios que tienen los juegos de mesa para adultos El Monopoly, cómo funciona Y un breve historia de la magia Aquí tengo el Monopoly Que es un juego para dos personas Tengo el Bingo, también Para jugar con dos o tres personas o cuatro El Hundir la Flota Está muy bien El juego de magia Ya os lo he enseñado alguna vez Esta magia borrás, vale para adultos El Risk Que ya he hecho vídeos sobre esto Pero me parece bastante interesante El juego del Risk Para adultos también vale Y este definiente de juego Que es de montar un transbordador espacial De la NASA Como si fuera un Lego Y os voy a leer lo que dice aquí de los beneficios de los juegos Antes de De seguir leyendo Y aquí dice Bendito de los juegos de mesa Desde juegos de mesa El portal El Experto en Juegos de Mesa Nos trae en el artículo sobre los beneficios que aportan a nuestro día a día A los juegos de mesa Es que estos pequeños o grandes compañeros Se convierten en la mejor alternativa durante los tiempos de cuarentena Durante la cuarentena la gente empezaba a jugar a juegos O ha empezado a tocar la guitarra Como me pasó a mí que empecé con la guitarra ahí del canal Jugarlos de una manera fácil y divertida de pasar el tiempo en familia Y distrarte durante algunas horas Pero sobre todo puedes utilizarlos como herramienta educativa Es una herramienta educativa Antes de coger el juego debes pasar también Pensar también en el tipo de jugadores que participarán Ya que no es lo mismo compartir una partida contra la familia Que solo entre adultos o un anciano Lo que sí es verdad es que en cualquier edad Se puede disfrutar de un buen juego Y de los beneficios que tiene Hay juegos de mesa que están enseñados para enseñar Sin embargo cualquiera puede ser utilizado para mejorar una habilidad O reforzar un concepto Incluso en adultos y ancianos que participan Mejora la memoria y la concentración La mayoría de juegos de mesa Se ayudan a estimular la memoria Ayuda a estimular la memoria y la inteligencia El aprendizaje, este es un beneficio tanto para niños y la atención Como para adultos y ancianos Hay muchos estudios que demuestran que las personas que tienen una memoria fuerte Son menos problemas de subir enfermedades como demencia O Alzheimer, vale para la demencia y el Alzheimer Para evitar los trastornos neurodegenerativos Los juegos de mesa también conllevan a que las personas Estén dentro de una misma actividad durante un periodo de tiempo Para estar ahí un rato Lo que hace que la concentración se mantenga Ayuda a la concentración Este beneficio podría aportar a los niños en sus estudios Y con temores escolares también Enseñar a seguir reglas Las reglas de los juegos hay que saber seguirlas En la etapa de la niñez y la adolescencia Seguir reglas es un tema que causa muchos problemas Los juegos de mesa ayudan a que sus participantes entiendan La importancia de seguir una serie de reglas O ítems para que la dinámica se desarrolle de manera correcta Este es uno de los beneficios de esta actividad Sobre todo si el juego se comparten en familia con críos Es muy importante resaltarles Que si todos siguen las reglas se pueden disfrutar de un tiempo divertido Y que además esto hace que el juego fluya de manera correcta Aquí dice también que mejora la capacidad de análisis Casi todos los juegos de mesa requieren la habilidad y estrategia La estrategia ayuda a desarrollar la estrategia Yo soy malo en estrategia No lo he desarrollado Pero bueno, por lo menos Cuando juego a juegos Pasar un rato es lo importante Pasar un rato divertido de entretenerse Ya sea en juegos clásicos como el Monopoly Para comprar propiedades o hacer roles como en Ciudadelas Incluso en juegos más sencillos como uno Tendrá que buscar la manera correcta de actuar para lograr la victoria Hay que saber quién gana Tener que analizar cada movimiento que haces con un peón O una carta hace que el cerebro se ejercite Y por tanto se mantenga fuerte El Youtube también es una forma de... No es un juego, pero es una forma de mantenerse detenido Pues me parece muy importante para la memoria Y no aburrirse No siempre haces lo mismo Es una forma también de enseñar a los más chicos Que toda la acción tienen una relación Y que es mejor pensar antes de actuar Impulsar la cooperación Los juegos en grupos son unidades para impulsar la cooperación Entre los participantes Sobre todo con niños o adolescentes Claro que todos aquellos que se juegan en un grupo Hacen para ganar Necesiten en algún momento de la ayuda de otro participante Aceptar la frustración Dice aquí también más adelante Perdéis algo a lo que todos tendremos que enfrentarnos Durante nuestra vida No siempre logamos lo que queremos No siempre se logra lo que uno quiere Pero no por eso dejamos de intentarlo Este es uno de los mayores beneficios de los juegos de mesa Cuando se comparte una jornada de juego Siempre hay perdedores y ganadores Lo que hará que quien no obtenga el resultado positivo Aprenda que tendrá que seguir buscando la manera de lograr su objetivo Cuando se pierde ese momento Enseñar a llevar a aceptar y canalizar la frustración De una manera positiva Esto le abordará mucho durante el desarrollo de su vida Sea niño o adolescente o adulto Toma de decisiones Muy importante Las decisiones hacen parte de la vida Aprende a tomar las cosas fundamentales Los juegos de mesa obligan a los partidenses A correr diferentes caminos Y decidir sobre sus acciones La toma de decisiones en la vida es muy importante Para lograr el éxito Y no el fracaso Mostrando además las consecuencias negativas Y positivas que estas conllevan Bueno, ahora os voy a leer lo que dice aquí del Monopoly Que es el juego en el que quiero jugar con alguien Monopoly o Monopoly En algunas expresiones en español Es un juego de mesa basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces Normalmente inspirados en los nombres de las calles de una determinada ciudad Hoy es propiedad de la empresa estadounidense Asbro Monopoly son los juegos de mesa comerciales más vendidos del mundo Como el nombre sugiere El objetivo del juego es formar un monopolio de oferta Poseyendo todas las propiedades inmuebles que aparecen en el juego El que más propiedades obtenga creo que es el que gana Y se puede jugar con dos personas Ya os voy a leer de aquí del breve historia de la magia Para el juego de magia que es el que quiero aprender a jugar Veo la historia de la magia Los datos sobre magia más antiguos que se conocen Se remontan al antiguo Egipto Gracias a la inscripción de un papiro Conocemos que hubo un mago llamado Deddy Que logró asombrar al gran rey Keops El truco de ilusionismo que realizó dejó a tos A tos público atónito Cortó la cabeza a un ganso Y tras una serie de invocaciones Logró que el ganso caminara con la cabeza en su sitio Como si nada hubiera pasado Con eso tanto furor Que hasta dijeron que Deddy era un enviado de los dioses Bueno, aquí mucho de la historia de la magia no dice Bueno, mientras tanto en las calles No son lejitos No son de muchos otros lugares Los juegos de cubiletes, bolas y vasos Eran muy comunes Y me lo dieron a la gente En Norteamérica los hechiceros de las tribus Realizaban también grandes frutas Como colocar una flecha en el interior de un cesto Y mientras el hechicero danzaba La flecha cobraba vida Y se levantaban prácticamente hasta que quedaba suspendida en el aire Fuera del cesto Alucinante, ¿verdad? Aquí habla un poco más Pues nada, si os ha gustado el vídeo Les hagan el like y un saludo Gracias, aún